Lady Garfia es un nombre artístico que surge después de una presentación de estándar. Ustedes se preguntarán por qué. Bueno, lo vamos a averiguar a continuación. Lady por femenina, por mujer, por poder y de garfio por mi gancho. Y también es un homenaje a Lady Gaga, por supuesto. Así que cuando busquen a Lady Gaga en Instagram me van a buscar a mí abajito. Voy a salir a Lady Gaga. Cuando era niña, a los nueve años, sufrí un accidente automovilístico en el cual perdí mi mano izquierda. Entonces desde ahí en adelante como naturalizar mi condición de discapacidad. En el escenario hago estándar, risas, chistes, humor. Jenny y su marido, aquí están. Tengo que hacerte una pregunta. ¿Por qué dicen que eres la eterna novia? No, que no me pude poner el anillo de matrimonio en el brazo izquierdo. Entonces eterna novia, ¿viste? Yo no estoy casada, que se sepa, y lo digo aquí en pantalla. Cuando yo soy capaz de reírme de mí, me puedo reír del otro. Claro. Y no estoy haciendo un chiste desde afuera. No estoy hablando, por ejemplo, antiguamente, del gangoso. Ríamonos cuando tú no vives esa condición. Ahora es lo contrario. El stand-up lo que te lleva es yo vivo la experiencia, te la cuento y tú te vas a sentir identificado o no con esa experiencia. Y desde ahí parte mi humor. Oye, ha sido un placer conocerlo. Y en su casa, prepárense, porque viene la risa, la gozadera, junto a Ken, junto a Lady García. ¡Hola! 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 ¡Buenas noches! ¡Hola, buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Señora o señorita? Mira, como estamos en confianza, te voy a decir señora. Pero en realidad yo no soy señora, soy como eterna prometida. Ya, veo que lo tuyo es el humor. ¿Cuál es tu nombre? Jennifer. Jennifer Cuállegos. A Daros. ¿Y de dónde vienes, Jennifer? Yo vengo de Maipú. ¿Pu eres maipucina de corazón? Toda la vida de corazón, de chiquitita, de potrilla. ¿Orgullosa de tu comuna de Maipú? Absolutamente. ¿Y tú te dedicas a qué? ¿Cuál es tu oficio? Yo estudié trabajo social. ¿Ya? Después me especialicé en hacer un magíster en psicología y ahora hago comedia. Ah, o sea, lo tuyo de verdad es el humor, porque tenés cara de chicha fresca. Que se sepa, que se sepa siempre luchito. Sí, que se sepa. ¿Y quién es tu referente, mujer de stand-up comedy hoy día en Chile? Vengo con una tremenda amiga que me apaña muchísimo, que es Piare con P. ¿Ya? Y hay tanta mujer hermosa, Natalia Valdebenito. Hay un tremendo abanico de talento y yo quisiera preguntarte si estás preparada. Estoy preparada. Entonces, llegó tu momento. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mira, lo primero que voy a pedir es un aplauso gigante, porque yo soy la única que no puede aplaudir aquí. Así que vamos, un aplauso más grande. Si no, no. Pues nada. Obvio. ¿Sí o no? Obvio. Hoy estoy muy contenta de estar acá en este programa Talento Rojo. Muy contenta, porque también tuve una experiencia en un programa de televisión. No sé si me vieron. Nicole, Luchito, Katy. ¿Dónde, dónde? Yo estuve en un programa que se llamó Manos al Fuego, pero perdí. Me fue mal. Me fue pésimo ahí. Sí. Una lástima, pero bueno. Me gustaría que hiciéramos una pequeña encuesta. No sé si les parece. Me encantaba. Porque yo trabajo en la Academia, entonces lo que se dice acá es la verdad. Ya. ¿Ya? Que quede claro. ¿Quién de aquí se puede abrochar los cordones con una mano? Veo que nadie. Luchito, Katy, Nicole. No, no. ¿Quién de aquí puede reciclar un sartén sin quemarse? No. ¿Tampoco? Yo me subo al metro, Luchito, y no me tengo que lavar las manos después, porque no hay problema que me dé COVID, nada de eso. ¿Y saben lo que pasa? Lo que ustedes ven acá adelante es una mujer en condición de discapacidad. Y esta es la parte reflexiva. Porque yo cuando digo esto se paró con un silencio rotundo. Tú no sabes si reír, si llorar, si hacerme un bingo. Igual encuentro que me podrían hacer un bingo, porque ustedes son extraordinarios, son tremendos. Mira, Luchito cantando los números. Nicole guitarreando. Al lado de Katy haciendo deporte. Así mientras no me haga hacer reflexiones, está todo bien, porque a mí ya tengo idea. Tranquila, no. Por favor. ¿Qué sabe lo que pasa? Que uno le ha tenido que ganar a la vida finalmente. Y mira, yo no quiero venir a pelar a mi marido porque eso ya está en el pasado, te voy a pelar a la suegra. No. Pero ¿te puedo contar una infidencia? Por supuesto. Yo mudo a mi guagua, la mudo y la firmo con una mano y mi marido me pide ayuda, Luchito. Que encuentro con una falta de respeto tan grande. Mira, me gustaría pelarlo más, pero no hay tiempo. Porque también yo aquí soy súper honesta y quiero... No, no voy a ser porque hay personas en condiciones de discapacidad maravillosas que hacen un montón de cosas extraordinarias. Bajen las expectativas conmigo al tiro. Resulta que mi mamá me muestra un video de una persona en condiciones de discapacidad, pero complicada. Y te juro que tocaba instrumentos maravillosos, pero así yo, oh, quedé impactada. Y ahí mi mamá se acerca y me dice, Jenny, tú no tenés ni una gracia. Cosa que tiene es cierta igual. Y yo dije, a ver mamá, ¿quién te acomoda el carbón en la parrilla a ti? Así. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas noches. Aplausos más fuertes porque eso es lo que nos va a poder ir acá. Oye, Jenny, ¿siempre fuiste como el alma de la fiesta? O, 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 sí. Sí, súper. Pero muy fácil hacer reír a tu entorno, a tus amigos cuando tenés historia en común. Entonces, sí, soy graciosa, gracias al grupo, de la familia. Pero ya, hacerlo a gente que no te conoce, que no sabe tu historia. Es desafío. Es otra cosa. Creo que tienes mucho talento. Eres simpática naturalmente. Me gustaría escuchar otra rutina con otro tema, con otras cosas a lo mejor también como cotidianas, como decías tú al principio, de lo que está pasando con las comediantes chilenas. Te siento una mujer con soltura al hablar, con harto lenguaje, con gracia, con ritmo. Sí, pues me gustaría carretear contigo porque sé que lo pasaría muy fuerte. Ay, yo, 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 ahí, aquí está el reo. Claro, exacto, tú, yo te puedo poner el cejillo. Puede ser, puede ser, ¿por qué no? ¿Por qué no? Podría resultar algo, ¿viste? No, no, no. Te pasaste. Yo quiero verte más, Jenny. Muchas gracias. Para mí sigues en talento y tienes talento, en talento rojo. Muchas gracias. Sí, Jenny. La verdad, Jenny, qué difícil lo que vienes a presentar. Lo sé porque uno como actriz que te paras en un escenario, uno tiene una hora, una hora y diez, cuarto, para contar una historia y tú tenías menos de cuatro minutos para contar y mostrar que tienes talento, que tienes ganas y que tienes ganas de que te conozcan, de que te vayan a ver, de que se rían contigo. Exactamente. Que se rían de ti también, te ríe porque vos te reís de ti, porque tienes humor y eso está muy bueno. Para mí también. Para mí sí tienes talento rojo. Muchas gracias, Katy. Qué bella actriz. Yo te encuentro chora, honesta, sensible, luchadora, guerrera. Te sabes conectar con el otro, eres empática, estás mirando al público, que eso es parte de tu don natural. Eres empática y probablemente tú tienes una condición, en tu condición como mujer y como ser humano, de reírte de ti misma de una aparente discapacidad. ¿Tú aprendiste a reírte de ti misma como un acto de sobrevivencia o tú sientes que fue natural? Como mi discapacidad fue adquirida, entonces fue una situación compleja familiar, yo sentía que era la manera de que el resto no sufriera. Como riámonos de esto porque hay que reírse, hay que reírse hasta que ya nadie tenga pena. Hasta que a nadie le duela eso, porque a mí ya no me duele hace muchísimos años. Mis hijos y la comedia me hicieron como decir, esto soy yo, chao, y al que le guste bien y al que no bien y de esto me río. Pero yo creo que tiene mucho de eso, muy de hay que tirar para arriba de alguna forma y la risa es algo que siempre fue muy natural, pero que con esto hay que potenciar. O sea, hay que reírse, hay que reírse hasta que ya esto sea naturalizar. Aquí detrás de tu choreza hay una lección de vida y con esa lección de vida hoy día además nos hiciste reír. Yo espero, al igual que todo el jurado y todo el programa, que vuelvas y nos sigas haciendo reír que tanto nos hace falta en nuestro maravilloso país. Por lo tanto, sí tienes talento rojo y juntos decimos... ¡Bienvenida a talento rojo! Me encantaría aplaudir, no puedo, pero bueno, aplaudimos. Muchas gracias, se aplauden por mí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Chao, 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 chao. No, qué bueno. Chorísima. Me sentí muy cómoda, sentí que los chistes funcionaron, era poquito tiempo, así que espero que después podamos reírnos más y más largo, más extendido. Así que, arroba Lady Garfia, por supuesto. Y ustedes saben, viene Lady Gaga y después viene Lady Garfia. Así que, nada, apañennos y apóyennos en este proyecto.